Este estudio lleva a cabo un examen del repertorio de valencias que aglutina el significante civilización en las crónicas periodísticas de Alfonsina Storni. Para tal efecto, analizaremos el modo en que las valencias que se desprenden de él pueden delinear una narración intelectual coherente a pesar de las insorteables contradicciones de la modernidad americana. Siguiendo la sentada estela de publicaciones que han atendido sus prosas desde los años 90, nuestro corpus de estudio son los textos periodísticos que la escritora, habiéndose apenas iniciado como poeta, publicaba en la prensa de Buenos Aires. Estas breves crónicas, a caballo entre varios géneros ensayísticos, solían aparecer en la revista La Nota entre el 28 de marzo de 1919 y el 5 de marzo de 1920, y a partir del 11 de abril de ese año hasta el 31 de julio del siguiente ocuparon la columna Bocetos Femeninos del diario de La Nación, uno de los más influyentes de la capital porteña. Los periodos de escritura que delimitan estas fechas, tan próximas entre sí, pueden identificarse, según la opinión de Tania Dix, como dos etapas sucesivas del periodismo storniano que se determinan tanto por capitales simbólicos disímiles dentro del campo cultural como por procedimientos literarios específicos que, inevitablemente, han de ser tenidos en cuenta. La entrada del Diccionario de la Lengua Española indica que una de las acepciones posibles de civilización es la de conjunto de costumbres, saberes y artes propios de una sociedad humana. Muchos fragmentos que tomamos, por ejemplo, tanto para la primera como para la segunda valencia, denotan dicho significado. Sin embargo, suelen diferir en cuanto a su connotación, ya sea negativa o positiva, que por lo general obedece al juicio puntual de la poeta. Es en este movimiento donde pretendemos hallar un orden narrativo o coherencia interna que relacionaremos con la experiencia moderna de la ruptura. La linealidad o la continuidad que conecta ambos periodos culturales, la ruptura y la irrupción, es lo que nos ha inducido a distribuir nuestro corpus de citas siguiendo en la medida de lo posible un orden cronológico, no exento, por otra parte, de contradicciones. Desde un punto de vista teórico, se puede definir el discurso de la civilización como uno de los rostros que ha asumido a lo largo de muchos siglos el mito moderno de la emancipación humana en oposición a la barbarie, entendida como un estado anterior en la historia. Este discurso ha clasificado todos los órdenes de las comunidades humanas, desde sus bases éticas o ideológicas, hasta su realidad política o sus productos culturales, de acuerdo con un régimen de historicidad de carácter progresista, tejiendo jerarquías en función del lugar que tales comunidades habrían tenido en la historia. Si de un lado proyectaba al futuro un programa de realización histórica a partir de ideales como la libertad, la igualdad, la voluntad o la soberanía, sobre los que pesaban una serie de criterios androcéntricos y eurocéntricos, del otro lado en una contradicción irresoluble, este discurso corría el riesgo factual de justificar la dominación de las sociedades civilizadas sobre aquellas supuestamente bárbaras o en su propio esceno, donde las mujeres estaban alineadas con la barbarie, la del género masculino sobre el género femenino. La década del centenario estuvo marcada por la cristalización de dos procesos paralelos que se circunscriben en el curso de la modernización del país y que sin duda delinearon un discurso en torno a la noción misma de lo civilizado. De una parte durante el segmento histórico que conocemos como la República Conservadora, el desarrollo de una red nacional de transportes y la delimitación de un régimen legal y penal, así como la estabilización de los límites geográficos del país, consolidaron un Estado moderno que, según ha estudiado Francine Masiello, impuso a las clases sociales subalternas un modelo de civilización subyugadora. De otra parte, la industrialización incipiente y el arraigo de la economía capitalista habían iniciado un proceso de modernización urbana que, a su vez, hubo de transformar los modelos de socialización hasta el punto de atentar contra los valores morales de las clases dirigentes. Sin ir más lejos, uno de los debates que atravesaron la prensa de la época fue la penetración de la mujer en el mercado laboral, que amenazaba la institución católica de la familia. Es la confrontación de los valores históricos del Estado desde la reivindicación de las identidades subalternas, sobre todo la militancia feminista, lo que nutre la primera valencia de civilización que procedemos a analizar. Para ello, consideramos de entrada varias crónicas. Un tema viejo, existe un problema femenino o la complejidad femenina. Detengámonos en primer lugar sobre un tema viejo, una invectiva contra un artículo de Carlos Gutiérrez Larreta que había sido publicado en la misma revista apenas unos días antes con el título de Comités femeninos. Con un marcado tono paternalista, el autor afirmaba que el lugar marginal que desde siempre había ocupado la mujer en la vida pública era en realidad un acto de favor para que no se destrozara los pies en las duras piedras del camino. Seguidamente después, se respaldaba en la perfección de la antigua cultura griega para defender el androfendrismo como una ley de carácter natural, frente a lo que Storny no pudo contener su repulsa. Cito textualmente su respuesta, si la época en que nos movemos comparada con algunos puntos luminosos del pasado, como Grecia por ejemplo, es un descalabro, no podemos achacar este descalabro al feminismo. Me explico, el dogma católico está en bancarrota, la civilización está en bancarrota. Todo lo construido en veinte siglos hasta hoy se viene abajo estrepitosamente, roto su equilibrio, fuera su centro de gravedad. A simple vista, este uso de la palabra civilización connotaba en este texto la certeza de que los valores ilustrados no ostentaban ya sino el tenue resplandor de un sol que declinaba, la consciencia de un mundo en crisis del que los argentinos podían observar, y cito textualmente de nuevo, distraídamente acaso cómo se apagan una a una las luces de una larga civilización, la más larga de que los hombres han tenido conocimiento. Resulta interesante acudir a ciertas reflexiones expresadas por último en la crónica La complejidad femenina, donde el concepto de civilización ha dejado de lado su sentido amplio para desarrollarse como un discurso político propiamente dicho o una cosmovisión impuesta que determina la identidad y la libertad de los sujetos a partir de la reproducción de dicho discurso mediante el sistema público de enseñanza o los estrechos códigos de comportamiento preestablecidos para el género femenino. Apenas dos meses después de describir la civilización como un organismo gravemente enfermo, Storny analizaba del siguiente modo los múltiples niveles de represión contra las mujeres, cito textualmente. La mujer civilizada, claro está, por lo mismo que es civilizada, no se abandona a la verdad de su naturaleza. Sus principios morales, sus principios religiosos, religiosos, su armadura social pesan continuamente sobre su verdad íntima y en cuanto ésta quiere salir a flote ya se ve ahogada por las trabas de la civilización. Esta primera valencia de civilización, así pues, pone de manifiesto varios niveles de la modernidad americana, entre los que destacan los sistemas de valores que han producido, no sin contradicciones, el catolicismo y el capitalismo industrial y que ordenaban la vida política argentina después de haber entrado en una grave crisis desde finales del siglo XIX. Pero lo hacían de una manera consumada, opóstuma, desprovista de futuro y que había de renovarse. Esa modernidad en crisis que Storny tildó de descalabro había alumbrado un reducto de barbarie que por entonces era el feminismo. Procedemos ahora a analizar la segunda valencia de civilización que ya se percibía en uno de los últimos fragmentos citados. Si nos detenemos, por ejemplo, sobre la influencia de los perfumes sobre los sentidos, una de las últimas crónicas de Storny para la nota, damos con la doble verdad tras el concepto en la siguiente oración. El avance de la civilización y de la ciencia no han alejado al hombre de los perfumes de Egipto y de Arabia. Perfumarse se presenta como algo intemporal, presente en todas las civilizaciones antiguas y que las conecta, sin importar el tiempo transcurrido, con la época moderna. Pero no por ello dejan de pesar las diferencias, las distancias que el avance de la civilización y de la ciencia efectivamente ensanchan entre todas ellas. Si bien los textos donde se emplea la primera valencia del término incidían en el carácter decadente o póstumo de la civilización moderna, los textos que dan forma a la segunda valencia incidirán en la necesidad de construir una nueva civilización que, sin prescindir de la valiosa herencia de los antiguos, enmendara sus errores. Esto se puede apreciar sin ir más lejos en la defensa del sufragio femenino que haría la poeta en muchas de sus crónicas, donde la condición civilizada le había permitido imaginar una comunidad universal sustentada por unos valores modernos, pero de los que Argentina tan solo participaba de un modo marginal, a la cola de la historia. Sin dejar de ser una sociedad civilizada, pero sin mostrar todavía a ojos de la escritora la ambición de otros países. Por eso, en la crónica Derechos Civiles Femeninos, estaba en disposición de reclamar el voto para las mujeres desde la ejemplaridad de los países civilizados que antes, en 1919, se habían atrevido a implantar el sufragio femenino. Son 714.000 las mujeres que trabajan en la República, diría. Todas estas mujeres capacitadas para ganarse la vida y que representan una fuerza considerable merecen cuando menos la inteligencia de los legisladores. Votan además las mujeres en casi toda Europa y en medio de América. Lo que se concedería a las mujeres nuestras es algo insignificante comparado con los privilegios de que hoy disfrutan en casi todo el mundo civilizado. Desde la publicación de aquella diatriba, donde la poeta vaticinaba la bancarrota de la civilización, hasta la de este fragmento, apenas mediaron unos meses. ¿Cómo se explica entonces que en un primer balance Storni proclamara el locaso de un discurso moral que se pretende civilizador y que después identificara el derecho a voto de las mujeres con un orden civilizado del mundo? Por paradójico que parezca, a simple vista resulta todavía más contradictoria la reproducción de ambas valencias, de nuevo, en A Propósito de las incapacidades relativas de la mujer, una crónica publicada ese mismo año también en La Nota. Si en quién es enemigo del divorcio, Storni afirmaba que la civilización había creado en el hombre la idea de responsabilidad ante lo divino, o simplemente ante el conjunto de cosas que componen lo que el hombre llama su consciencia, en esta otra crónica, apuntando en el mismo sentido, llamaba a legislar la igualdad civil de hombres y mujeres en favor de los hijos que nacieran de una unión matrimonial. Cito textualmente, ambos sexos debiéramos marchar unidos en la vida, unidos de bella manera. No se trata de competencia de sexo a sexo, no se trata de rivalidad intelectual e industrial, se trata en cambio de ponerse en la verdad sirviéndose para ello de los elementos espirituales que la civilización ha dado al hombre. La mujer y el hombre han nacido libres. Frente a la naturaleza pura, ellos son dos seres complementarios cuyo objeto es perpetuarse y que son por igual responsables e irresponsables, si alguno de ustedes quiere aguzar el sentido filosófico de la vida, de los hijos que engendran. Esta igualdad, que le ha sido quitada a la mujer por circunstancias largas de enumerar, le debe ser devuelta de buena forma, en dulce forma, y por el hombre mismo, con dulzura, no me canso de repetirlo, con entendimiento y afecto humano. Fin de la cita. Esta fábula, al modo de un ejercicio de imaginación filosófica, parece reproducir aquella de Rousseau en el contrato social. Desde luego problematiza el concepto de civilización de un modo muy particular. Primero hace un llamamiento a servirse de las herramientas o elementos espirituales, dice, que nos habría legado la civilización, es decir, conceptos como la libertad, la igualdad, la verdad, pero también la imaginación, para idear la imagen de un mundo adánico, que posteriormente habría sido corrompido por las trabas de la civilización, o dicho de otro modo, por el ingreso de la humanidad en la historia. Esta pretendida corrupción originaria de las sociedades patriarcales, testimonio de un pensamiento utópico tradicional, habría originado una desigualdad entre los géneros que Storni, en primer lugar, apelaba como contraria a la naturaleza humana. En segundo lugar, apuntaría que es el hombre, como opresor en esta desigualdad, pero también como depositario de esta civilización, el que debe devolver dicha igualdad a las mujeres, para reinstaurar, por así llamarlo, el estado de naturaleza. Es como si la poeta evidenciara las aporías del procedimiento roussoniano y luego cayera en las mismas contradicciones. Una vez delineadas las valencias que cohabitan el concepto de civilización en el discurso intelectual de Alfonsina Storni, se observa la imposibilidad de establecer una correlación de las mismas con las sucesivas etapas de su periodismo, a pesar de que discurrieran por plataformas editoriales tan distintas en cuanto a su circulación e influencia en la opinión pública. Esto se explica en parte por el escaso tiempo transcurrido entre ambas etapas, pero lejos de lo que a simple vista pueda parecer, la contradicción entre ambas valencias no es tal. En realidad, cada una de ellas puede leerse como un episodio o momento de que se compone la historicidad moderna de acuerdo con los teóricos que la han documentado. De tal modo que, observadas en su conjunto, las valencias prefiguran la coherencia de una narración política. Hemos visto que la primera de ellas se hallaba oscurecida por el pesimismo crepuscular, por el sentido de un final de la cultura ilustrada que daba lugar a la utilización de la quiebra o de la enfermedad moral de la sociedad como metáforas para describir un periodo de transición. En la primera de ellas, la autora señalaba el catolicismo no como parte de la solución, sino como parte del problema. En el segundo, señalaba la incapacidad de las instituciones para dar lugar a una respuesta política al problema de la desigualdad de género. Por eso, la primera valencia se puede entender como una expresión de un nihilismo consciente pasivo, en el sentido de que ha aceptado o es consciente de la inexistencia de una instancia trascendente. Esto es, el reconocimiento de un carácter discursivo, es decir, ideológico, del concepto de civilización que se irradiaba desde el Estado, que se había consolidado sobre un sistema patriarcal de valores, pero un nihilismo pasivo, al fin y al cabo, porque renunciaba a cualquier tipo de propuesta afirmativa de sentido. En cuanto a la segunda valencia de civilización, se caracterizaba por su sentido positivo, postulaba una serie de valores depositarios de aquella cultura moderna que, desde la visión tan particular de Storni, tenía del feminismo. Se orientaban hacia la consecución de la igualdad entre los géneros. Su idea de que el feminismo no era una lucha política, sino el ejercicio del libre pensamiento en cualquiera de sus formas, la colocaba en una posición defensiva contra aquellas mujeres que no eran lo suficientemente valientes, en su opinión, como para vivir o pensar al margen de lo que dictaban los valores de la sociedad. Por todo ello, resulta claro que, con esta valencia, Storni asumía una actitud propositiva o constructiva de cara al concepto de civilización, es decir, lo que llamaríamos un nihilismo consciente activo, por el cual reclamaba la instauración de un nuevo sistema de valores erigido en torno a la tolerancia, pues es la tolerancia, diría en una crónica por excelencia, la que expresa el grado de cultura de un pueblo. En conclusión, hemos seleccionado algunos de los pasajes más significativos de las crónicas periodísticas de Alfonsina Storni en las que se hacía referencia al concepto de civilización para discriminar, según hemos visto, dos valencias diametralmente opuestas en su connotación, pero que guardan un vínculo narrativo característico de la experiencia cultural de la modernidad a principios del siglo XX. La civilización, como el discurso de una tradición milenaria, sustentada por una serie de valores retrógrados que asfixiaban la vida de las clases subalternas frente a la civilización como el advenimiento de una sociedad más justa sobre la que se proyectan toda clase de expectativas políticas y de la que el feminismo era una vanguardia política. En este sentido, ha sido imposible corresponder dichas valencias con las dos primeras etapas del periodismo estorniano, dado que se pueden localizar muestras de ambas en textos muy cercanos en el tiempo, pero hemos podido concluir en resumidas cuentas que, dispuestas linealmente entre ambas valencias, vehiculaban la experiencia cultural de una ruptura. Muchas gracias por su atención.